El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús atendía a todos y con preferencia a los débiles y marginados de la sociedad, enfermos, los llamados pecadores, en esta ocasión a los niños que le traen para que los bendiga. A los apóstoles se les acaba pronto la paciencia. Su frase es toda una consigna. Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. Y no es solo un gesto por amabilidad. Le gusta ponerlos como modelos de la actitud que deben tener todos sus discípulos. Ya lo escuchamos esta semana. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Por una parte, volvemos a recoger la lección que Jesús nos da poniendo a los niños como modelos. Sencillez, limpieza de corazón, la convicción de nuestra debilidad, deben ser nuestras actitudes en la vida humana y cristiana. Pero en esta breve página nos interpela también sobre nuestra actitud hacia ellos. En tiempos de Jesús no se les tenía en cuenta. Ahora ha aumentado claramente el respecto que la dignidad de los niños despierta en la sociedad. En la iglesia, tal vez sea la época en que más se les atiende pastoralmente. Algunos autores tratan de descubrir en este pasaje de Mateo una alusión al bautismo ya desde el primer momento del cristianismo. Los niños de familias cristianas serán bautizados con la garantía de vivir en un clima en que sería posible luego crecer en su fe personal. La familia cristiana y toda la comunidad deben sentirse responsables de evangelizar a los niños, de transmitirles la fe y el amor a Dios. Las ocasiones de atención para con ellos son numerosas. El bautismo, la catequesis como iniciación en los valores cristianos, los demás sacramentos, la confirmación, la eucaristía dominical. Son momentos donde se puede aprovechar pedagógicamente para acercar a los niños a la fe. Ahora los niños no ven a Jesús por la calle para acercarse a Él a que los bendiga. Nos ven a todos, padres, abuelos, tíos, sacerdotes, religiosas. Y nosotros tenemos que conducirles hacia el amor de Jesús con todas las consecuencias. No impidan a los niños acercarse a mí, dice el Señor. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos. ¡Gracias!